El presidente municipal, Luis Alberto Michel Rodríguez, acostumbra a hilar en sus mensajes aspectos históricos de la ciudad, pero no siempre son acertados. El más recurrente es su afirmación de que los actores Elizabeth Taylor y Richard Burton llamaron a este pueblo el paraíso escondido. La primera vez que lo expresó en público fue el 25 de mayo del presente año, durante la presentación del libro Ensayos y Crónicas Mayartenses del Cronista de la Ciudad, Juan Manuel Gómez Encarnación, en el marco de la conmemoración del 104 aniversario de la creación del municipio y 54 de su elevación a ciudad en el patio del Palacio Municipal. El alcalde Michel recordó la historia de la fundación de Vallarta en 1851. Después erróneamente señaló que los famosos Elizabeth Taylor y Richard Burton lo denominaron el paraíso escondido. Igual dijo que el Hotel Rosita se fundó en 1945, pero fue en 1948 como está inscrito en su fachada. Y lo repitió el pasado domingo 25 de diciembre, en un video que subió a sus redes sociales, dando la bienvenida al lujoso crucero Celebrity. Puerto Vallarta es el destino más importante de México. Estoy contento de estar a bordo de este crucero. Lo saluda el profe Michel, presidente municipal de este paraíso escondido, como lo nombró Liz Taylor, Richard Burton, Eva Garner, John Houston, cuando filmaron la película Noche de la Iguana. Somos un pueblo que recibe a los turistas con los brazos abiertos. Tenemos mucho que ofrecerles. Una gran bahía, una playa, una montaña, un gran malecón. El profesor Michel hizo alusión a la filmación de la Noche de la Iguana en 1963 que catapultó el nombre de Puerto Vallarta, pues aquí se reunieron grandes personalidades del cine, tanto nacional como extranjero. Pero la frase, Puerto Vallarta, paraíso escondido, fue acuñada mucho antes por el historiador Eduardo Enrique Ríos, cuando lo conoció casualmente en 1932, según consta en el libro Puerto Vallarta en mis recuerdos, de la primera cronista del municipio, Catalina Montes de Oca de Contreras. Para CPS Noticias, Miguel González Guerra.